Hola, ¿qué tal amigos de Doral City Map? A través del Venezolano TV, yo soy Andrea Villaruel y me encuentro en un lugar muy especial que sobre todo a todas las mujeres nos encanta. Acompáñenme a ver de qué se trata. Y aquí me encuentro con la gerente de UniKWats, Rosana. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Yo estoy muy intrigada y quiero conocer un poquito más los servicios que tienen acá. Cuéntame. Bueno, sí, fíjate tú. UniKWats es una espada de depilación. Estamos ubicados acá en el Doral, en el cual te damos tantos servicios para damas, caballeros y adolescentes, teens. Si tú quieres, te puedo dar un tour por nuestras instalaciones a los fines de que tú veas. Yo me muero por conocerlos. Acompáñenme. Y ya me encuentro acá en el laboratorio y quiero saber cómo funciona todo esto, cómo se fabrica. Cuéntame un poquito. Bueno, fíjate bien, Andrea. Nosotros somos una cera totalmente orgánica y polergénica. Es una cera que tiene tres especies, la cual es un secreto por parte de nosotros como franquicia. Es esfoliante y te deja una piel muy suave al momento de depilarse. Cuéntate que también hay unas diferencias entre lo que es depilarse con cera, al igual que es con láser. ¿Cuáles serían esas diferencias entre la cera y el láser? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál recomiendas? Bueno, fíjate tú, con la cera de nosotros, como vuelvo y te lo digo, es totalmente orgánica y muy natural. Sería como un humectante y al mismo tiempo te esfolia la piel. Al lado de, bueno, los otros tipos de depilaciones hay distintos y hay distintas maneras también de depilaciones. Y cuéntame, a muchas mujeres como yo también le tienen un poquito de miedo a la cera por el hecho de que esté muy caliente, de que de repente nos pueda irritar algunas zonas del rostro. Cuéntame por qué esta cera no hace eso, lo evita. Sí, precisamente por nuestra fórmula mágica de tres especies, nuestra cera es para pieles sensibles y todo va de acuerdo a la temperatura del cuerpo de cada cliente. ¿Y eso después no lo vuelven a utilizar? ¿Eso lo botan? Por supuesto, nuestras ceras para nada son reciclables. De hecho, pues tenemos acá en nuestro laboratorio la parte de desechos. ¿Cuántas cabinas tienen acá en Uniquei Wax? Actualmente tenemos seis cabinas y tenemos disponibles cinco waxer, totalmente entrenadas por nosotros a los fines de darles un excelente servicio y que estén ustedes en las mejores manos. Bueno, Rosana, yo me muero porque me hagas una prueba con esa cera tan famosa de la que me estás hablando, así que bueno, soy toda tuya. Bueno, fíjate tú, Andrea, está totalmente a la temperatura de tu piel. Sí, no está ni caliente a nada. Ok, fíjate tú que es una cera totalmente nueva, sacada de una olla, elástica, se adapta a tu piel, y en la cual ahorita procedemos a retirar. ¿Qué? O sea, ni me dolió y ni queda rojo ni nada. Puede quedar a lo mejor un poquito de irritación, pero a los tres minutos, cuatro minutos pasa. ¡Qué maravilla! Me encantó, Rosana. ¡Rosana, chévere! Cuéntame, Rosana, me estuviste comentando que también vienen niños para acá. ¿Desde qué edad empiezan a venir? Sí, fíjate tú, empiezan a venir prácticamente cuando arranca su adolescencia. Estamos hablando más o menos de unos 10, 12 años en adelante, hasta los 18. Ya después pues entraría en un servicio como adulto. ¿Y cuáles son los servicios más frecuentes que se hacen los niños? ¿De repente las piernas o qué tipo de depilación se suelen hacer? Sí, suele suceder más que todo, las niñas a veces son un poquito más coquetas. Entonces, por supuesto, le hacemos a veces piernas y lo que llaman el upper lips. Yo me imagino que ustedes tienen algún tipo de promoción o de descuento. Sí, fíjate tú, toda la franquicia como tal, nuestro Uniquei Watch Center siempre todos los meses saca su promoción. Pero nosotros en Uniquei Watch Doral tenemos promociones especiales, ¿ok? Igualmente tenemos las promociones vía online, cuando recomiendas a un amigo, te damos un porcentaje de descuento. ¿Tienen alguna tarjeta como para acumular puntos o algo así? Sí, por supuesto, tenemos nuestro plan de rewards, ¿verdad? La cual vas acumulando puntos y en el momento en que vas a cancelar el servicio, pues se te descuentan automáticamente de allí. Y mira, me enteré por allí que también vienen celebridades a Uniquei Watch. Cuéntame de quiénes son esas celebridades, esas artistas. Bueno, sí, tenemos varias artistas. Tenemos a Camila Canabal, la cual es amiga de la casa totalmente. Tenemos a Michelle Posada, tenemos a Ligia Petit. Tenemos al súper guapo Marquel Berto, que también es de la casa. Y también tenemos otras celebridades que de verdad no recuerdo, no se me vienen a la mente, pero vienen bastante. Se pueden meter incluso en nuestra página, nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, arrobauniqueiwatchpisodoral. Cuéntame, ¿alguna de esas celebridades de repente se pone muy piqui, quisquillosa con alguno de los servicios? No, no, para nada. Ellas totalmente se van complacidos, de verdad. Y pues, fíjate tú, siempre repiten y vienen para acá. Eso es lo más importante, que disfruten tanto del servicio, que vuelvan. Y bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo estoy sumamente feliz y salgo muy consentida con mi bolsita de regalitos de Uniquei Wax. Nos vemos en una próxima edición de Doral City Map. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Doral City Map. Uniquei Wax, tu spa de depilación. Ofrecemos la más innovadora técnica de depilación corporal y facial para hombres y mujeres. Nuestra exclusiva cera de pino es 100% natural, hecha especialmente para pieles sensibles. Contamos con un equipo de expertas que ofrecen un servicio de alta calidad, en un ambiente limpio y relajante. Visita Uniquei Wax. En Divertixpress contamos con múltiples tiendas a nivel nacional, donde la atención personalizada de nuestros empleados lo ayudarán con su carga. También puedes registrarte desde cualquier país a través de nuestra página web y enviar todos tus paquetes directamente a nuestro warehouse, en donde serán procesados y enviados a su destino. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar En el próximo programa, mucho más del acontecer social y empresarial de la hermosa Ciudad Doral. ¡Suscríbete al canal!